Chicos, en el vídeo de hoy voy a abrir estas 75 cajas que llevo ahorrando un tiempecito tampoco, mucho tiempo, pero bueno, son 75 cajas, tengo una probabilidad de brawler de, no lo sé, sinceramente voy a mirarlo ahora mismo, oye, si le doy a la cajita, vale, perfecto, de legendario tengo 0,1392, o sea que no es mucho, o sea, no es mucho, pero tampoco es tan poquito, eh, o sea, puede tocarse algo en estas cajas, que puede ser león, crow o genio, uno de estos tres, lo mismo se viene, voy a empezar la apertura, espero que salga algo, como salga algo, yo es que, o sea, o sea, a ver, no creo que salga nada, pero yo ya sé, como me salga león o algo, voy a flipar, pero bueno, voy a abrirlas así muy rápido, porque tampoco es para estar aquí abriendo los lentillos, además le voy a dar así, en plan, justo en la caja y todo esto, o sea, me refiero, estoy pulsando en el mismo punto donde le doy a abrir la caja y así vamos más rápido, porque aparte de, o sea, aparte de conseguir un, o sea, sí, en el caso de que conseguirá un brawler, también lo que estoy haciendo es conseguir dinero y puntos de fuerza, o sea que, eso, la gente no lo piensa, pero en plan, cuando todo es una apertura estás construyendo un brawler de oro y de puntos de fuerza para los personajes, que además estoy a punto de mejorar unos cuantos al nueve, como Spike, por ejemplo, ahí lo estáis viendo, o Mortis, mira, los dos aquí, y, y bueno, pues eso, a ver, ojo, vale 200 de duplicador, creo que Spike, oye, Spike me está tocando en todas las cajas, ¿o qué es esto? ¿Qué mierda? Oye, lo mismo ya lo puedo mejorar, eh, a Spike le puedo mejorar ya, ni de coña, hola, que lo puedo mejorar ya, madre, 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 pero madre mía, ¿y esta apertura? O sea, ya puedo mejorar a Spike al nueve, eh, Mortis está ahí a puntito, me está tocando todo el rato lo mismo, brawles, tío, Rosa, Carl, Mortis, Spike, ya está, oye, hay más brawles, eh, Supercell, Mira esto, tío, vamos a hacer un predict, vamos a hacer un predict, ahora va a tocar Carl y Rosa, pero tío, o sea, pero tío, otra vez, pero tío, oye, esto no es normal, eh, esto no es normal, espérate, no me digas que tengo todos los brawles, Que puedo mejorar todos los brawles, ni de coña, ah, que puedo mejorar, ah, que tengo para mejorar todos los brawles a nivel, ah, os juro que me acabo de enterar de que tengo todos los brawles para mejorar al nueve, ni de coña, o sea, ni de coña, me acabo de enterar de esto, ¿qué dices? Pero de coña, oye, esto, pero ¿qué dices? Oye, oye, este, pues nada, madre mía, apertura Rosa Carl, se va a llamar esto, pero tío, ¡Oh, genio, genio! ¡Madre! ¡Dios! ¡Novo brawler! Buah, tío, por fin, me lleva sin tocar un brawler desde diciembre, o sea, desde hace seis o siete meses sin tocarme un brawler, tío, ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, genio, tío! Genio, genio, o sea, ¿te imaginas? Oye, ahora, vale, vale, digo, como no me toco en puntos de fuerza para genio, ¡Dios! Estoy flipando, tío, o sea, yo pensaba que iba a ser una apertura de estas que no me iba a tocar nada y al final, ¡Madre mía! Y ojo, porque todavía quedan cajas, ¿eh? O sea, doce gemacas, sin palabras, o sea, esta apertura está saliendo increíble, o sea, increíble, sinceramente, diecisiete, o sea, me quedan todavía, a ver, dieciséis y cuatro, en total son veinte Y esto va genial, tío, o sea, increíble, estoy consiguiendo un huevo de dinero y un huevo de gemas, ¡Buah, tío! Es que estoy emocionado porque me ha tocado genio, macho, que me acuerdo que, me acuerdo que cuando tocó genio pues estaba ahí todo ilusión diciendo, ¡Buah, seguramente me toque a las pocas cajas y venga! Eh, meses y meses y no me ha tocado y al final me toca aquí, pero madre mía, tío Oye, el porcentaje cuando te toca un mítico baja el porcentaje de los demás, o sea, me refiero Tengo el mismo porcentaje, no, ha bajado, ha bajado, de los legendarios tengo menos ahora, pero bueno, da igual, es un nuevo broler que me ha tocado Tenemos ahí dos cajitas más, esto, y madre mía, tío, dos mil quinientos, bueno, casi Ah, no, 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 pasamos, dos mil quinientos setenta de oro, tenemos cuatro cajas grandes, que aquí no creo que toque nada, pero oye O sea, yo ya tengo suficiente con esta apertura, treinta y uno de Carl, aquí me ha tocado Eh, genio rosa, otra vez, y... pues nada Madre mía, chaval Y bueno, esta apertura no ha durado mucho, ha sido cinco minutos, pero es que no me gusta hacer el vídeo tan largo de aperturas Porque si no me... o sea, a mí me aburriría verlo, pero cinco minutos así abriendo cajas que encima te toque un broler, yo creo que está bastante bien Y pronto traeré partidas con genio, obviamente, haciendo algún reto o lo que sea Ya, ya lo pensaré Pero bueno, este no es un vídeo tan editado como los demás, que últimamente estoy editando bastante los vídeos Y este, pues, en una apertura que tampoco había mucho que editar Pero bueno, esto ha sido todo, ya sabéis que un like se agradece muchísimo para que vea apoyo en el canal Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima